Bienvenidos a mi canal El Taller de Leo, mi nombre es Leonora Ocampo Gutiérrez y hoy quiero compartir con ustedes una técnica de pinceladas especialmente para que hagamos hojas. Ya en este momento si van practicando ya saben hacer las rosas, la siliconia, la guadua, entonces hoy nos vamos a dedicar solamente a hacer una variedad diferente de hojitas para que completemos los proyectos que tenemos. Los elementos que vamos a utilizar es una tablita, ustedes pues allá en casa donde quieran pueden practicar en hojitas. Traje solo estos tres tonitos que es lo que vamos a utilizar, solamente con estos vamos hoy a aprender que es un amarillo, un verde, oliva otoñal y un blanco almendra. También vamos a utilizar un pincel plano, tres cuartos y uno un poquito más pequeño. y un pincel chino. También vamos a utilizar este liner. Este video va a ser bien corto y bien sustancioso, entonces manos a la obra. Vamos a comenzar humectando el pincel. Aquí les muestro este cepillito que es con el que yo lavo los pinceles para sacarle bien la pintura y que no se nos dañen tan pronto que nos duren más. Bien humectado, cargamos con 50 de oliva, verde oliva y 50 de blanco almendra. Descargamos para que se nos fusione bien, bien la pintura. Vamos a cargar otro poquito. Esta técnica de pincelada lo que tiene de bueno, entre unas cosas, es que nos va a dar de una vez la luz y la sombra. Comencemos aquí haciendo una hojita de las más sencillas. Aquí el pincel paradito, presionamos un poco y bajamos. Parado, presionamos, hacemos la puntica igual hacia el otro lado. Esta pintura se puede repetir el proceso si vemos que no le falta pintura a las hojitas. Acá hacemos a continuación una hoja en abanico. Puede ser que termine en punta, uno, dos, tres abanicos y delineamos. Vamos a repetirla. Paradito comenzamos haciendo con un ángulo, uno, dos, tres onditas y delineamos. Delineamos. En esa misma línea volvemos a comenzar el otro lado. Presionamos, uno, dos y tres. Vamos a hacer esta misma, pero que nos termine en redondita la punta. Entonces vamos así. Presionamos una onda y acá no terminamos en punta, sino que volteamos y hacemos el abanico. Vamos a repetirlos porque aquí no le faltó pinturita. Entonces se trata de que nuestro proyecto quede bien, bien bonito. Praticamos todo lo más que podamos. Vamos por el mismo lado. Listo. Volvemos a cargar. Y vamos a hacer acá otra hojita. Utilizando esta misma vamos a tratar de hacer una hoja triple, digamos. Entonces hacemos primero la de este lado. Una, dos, tres. La puntita. Nos volvemos tratando de dar la misma forma. Luego la hacemos hacia este otro lado. Voy a comenzar acá. Espero que estén viendo bien como el proceso. De todas formas, la verdad que trabajar ante cámara es un poquito dispendioso, pero no importa. Volvemos aquí. Haciendo la misma hojita. Y ahora vamos a hacer una hoja uniendo estas dos. Que quede como en el centro, ¿cierto? Una, dos. La punta. Paramos el pincel. Y hacemos el mismo proceso. Entonces, eso es de acuerdo a la, a la composición que vamos a hacer, a la plántica que vamos a, ahí a pintar. Vamos a hacer acá una más alargadita, más, como más redondita, más alargadita. Entonces, uno, dos, tres. Entonces, la punta, nuevamente con el pincel parado, comenzamos a presionar un poquito, un poquito. Y ver, otra forma de hojita. El, el anchor de la hoja, pues nos la va dando de acuerdo a la presión que le hagamos al pincel. Vamos a hacer acá otra. Un poquito más redondita. Terminamos redondito. Y nos venimos. Listo. Vea que es, la verdad, son, son muy, muy fáciles estas, estas hojas. Vamos a, acá, a hacer este tipo de, este tipo de hojita, que es muy, muy bonita también. Podemos comenzar acá en el centro con una hojita delgada. Bien suavecito. Suave. Presionamos un poquito. Y a los lados, vamos a hacerle otra, otra hojita. Podemos comenzarla así. O podemos manejarla de esta forma. Presionamos un poquito con el pincel, bien derecho. Y la unimos acá en el fondo. Veo. Para que nos quede bien, bien fácil. El pincel, bien derechito para la punta. Presionamos. Volteamos. Como en ese. Y le damos el terminar. Nuevamente acá. Presionamos. Presionamos. Y terminamos. Paradito. Presionamos. Bajamos. Todos estos ejercicios nos van a quedar muy fácil si nosotros practicamos. Todo esto es de práctica. Esta hojita la podemos alargar, pues de acuerdo al proyecto que estemos haciendo. Podemos hacerla, a ver. Solo una puntita acá. Luego comenzamos acá nuevamente. Al delgadito. Vean. Vean que es bien fácil. Este va. Leo. Derecho el pincel. Acá como nos quedó falto de pintura, volvemos a repetir. No hay problema. Vamos a unirnos acá un poquito más. Vean. Son muy, muy bonitas. Las podemos hacer. Que se unan en la misma parte. O simplemente que se unan en el. En el tallo. Y así nos va dando una. Una. Forma diferente. Digamos. Hacemos esta. Aquí. Y. Bajamos. Presionamos. Derecho. Presionamos. Y vamos a unir un poquito más. Más. Alterna. Todo de acuerdo a lo que tengamos nosotros en la. En la imaginación. Vean. Esto es muy, muy fácil. Vamos a hacer. Una hojita que. Que generalmente utilizamos. Cuando hacemos una composición de cartucho. Pongan. Ponganme cuidado que también es muy, muy fácil. Tratamos de que. De hacer un ángulo. Comenzamos así con el pincel. Paradito. Presionamos. 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 A pesar de que. De que estamos presionando. No hay que hacerle tanta fuerza al. Al pincel. Esto. Esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Con la práctica. Uno va. Va sabiendo. Que tanta presión. Le puede hacer. Al. Al pincel. Y terminamos acá. También que nos quede. Como este ángulo aquí. Vean. Y es una. Una hoja muy, muy bonita. Para el. Para el. Para los cartuchos. Podemos hacer otra hoja. Que nos quede. Más rizadita. Entonces. Hacemos un movimiento. Sube, baja. Sube, baja. Para que se le vea el rizado. Y aquí terminamos en punta. Es un movimiento. Que se los voy a hacer. Vean. Más despacio. Para que ustedes vean. La textura que él da. Y volvérselos a repetir. Vean. Bien rizaditos. Sin miedo. Uno. A los pinceles. A la pintura. Hay que. Perderles como el miedo. Nos vamos. Y. Y. Y practicando. Vamos aprendiendo. Yo les invito. Vean. Les invito a que. A que se pongan. Y ensayen. Y ensayen. Y verá que. Todo les va a. A salir bien. Yo siempre les digo. Cuando uno aprendió a leer. Y escribir. Y le ponían las planas enteras. Unos niños aprendían. Con una. Dos. Tres. Planitas. A otro. Nos tocaba hacer. Muchísimo más. Pues entonces. La vida. Uno le va. Le va enseñando. Como yo siempre les digo. Unamos. Mente. Corazón. Manos. Y verá que vamos a salir adelante. Con. Ya con todas estas. Estas hojitas. Así como las tenemos allí. Vamos a hacer. Muchas. Muchas cositas. Bien bonitas. Vamos a hacer esta hojita. Que a mí. Realmente me encanta. Es una hojita. Que yo la comienzo. Por la punta. Así. Deslineadito. Nos venimos suave. Presionamos un poco. Damos vuelta. Volvemos. A voltear. Y bajamos. Suave. Presionamos. Volteamos. Volteamos. Y unimos. Vamos a hacer otra por acá. Espero que me estén viendo bien. Que me esté. Me esté dando a entender. Este proceso. Vea. Voltea suave. Vuelve y voltea. Y esa hojita. Es realmente. Muy. Muy. Muy bonita. Ya con esta. Con esta técnica. De ojos. De hojas. Perdón. Ustedes se pueden defender. En lo que sean. Hacerlas grandes. Pequeñas. Con la misma. Con la misma rutina. Por acá les voy a hacer. Otra hojita. Que es la que. Utilizo en. En las guaduas. Es como bien. Bien delgadita. No tenemos que bajar más. Y. Hay una hoja. Que también queda muy. Muy bonita. Que se ve. Nos da la. La sensación. De que la hojita. Está doblada. Vamos a hacerla. Aquí en este espacio. Entonces. Hacemos el primer lado. Y no un dazo. Rizadito. Como quiera. Terminamos ahí. En la puntica. Y luego acá. Más. Adentro. Nos venimos haciendo. La misma. La misma técnica. Uno. Dos. Y. Terminamos allá. Entonces. Se ve como si la hojita. Estuviera. Estuviera doblada. Bueno. Estas son las hojas. Que nosotros más. Más utilizamos. Hay otra hojita. Que aquí también. Se la puedo hacer. Que es como si. Estuviera dobladita. Como si tuviera. Un pedacito doblado. Nos venimos. Con el pincel. Bien derechito. Y le damos. Como vuelta. Acá un pedacito. Y volvemos a salir. Entonces. Da la. La sensación. De que la hojita. Va un poquito. Doblada acá. Con. Con este. Pincelito. Liner. Entonces. Disolvemos. Un poco de. La pintura. Vamos a disolver. Un poco. La pintura. Acá. Vamos a agregar. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Un poquitico de agua. La pintura. Las puede disolver. Si no tiene. El disolvente. Que cada marca. Tiene. Los puede disolver. Con. Con suero. De los que. Del que utilizan. Para. Para aplicar. Las. Las inyecciones. En los hospitales. Ese suero. Disuelve. Muy bueno. La pintura. Y la conserva bien. No. No la daña. Ni nada. Entonces. Les doy ese consejito. Vea. Acá. Vamos a hacer. En este espacio. Espero me la estén. Viendo bien. Vamos a subir acá. Vamos a hacer. Una. Una hojita. Que podemos utilizar. Es muy fácil. Para. Para hacer. Como espiguitas. Unas espiguitas. Resolvamos este. También. Para que se nos vea. Un poquito mejor. Porque con este verde. No nos da. No se nos ve bien. Te lo voy a hacer. Con este. Blanquito. Almendra. Vamos a hacerle suavecito. Y vea. Que nos va dando. Una texturita. Bien bonita. Para cuando tengamos. Que hacer. Unas. Unas hojitas. Por ahí. De palma. O un. Un rellenito. Unas espiguitas. Se ven bien. Bien. Bastante bonitas. Para cuando hagamos. El foliaje. Espero que. Que este tutorial. Les sirva de mucho. Para aprender las hojitas. Que. Si les gusta. Lo que estoy enseñando. Pues lo compartan. Visiten mi canal. Lo tengo en YouTube. Y lo tengo en. En. Face. Se suscriban. Y me acompañen. En. En este proceso. En este proyecto. Que tengo. Es. Es algo muy bonito. Y voy a tratar. De enseñar. Diferentes. Clases. De. De. Pintura. De. Manualidades. No solamente. Pintura. Pincelada. Sino otras técnicas. Que con mucho gusto. Yo estaré. Estaré. Enseñándoles. No olviden. Que. Que esta técnica. De pintura. Se puede utilizar. En. En diferentes. Clases de material. En cartulina. Cartón. Vidrio. Cuando. Trabajen sobre vidrio. Los que no. No conocen. Todavía mis. Mis videos. Ahí les estaré dejando el enlace. Para que. Para que entren. Y sepan. Cuál era técnica. Para que sepan. Qué hojitas. Deben de utilizar. Depende del proyecto. Que están haciendo. Trabajen sobre vidrio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por la atención que le prestan a mi canal Que Dios las bendiga Y nos vemos en un próximo tutorial